¿Qué? Bueno, ahí estaba Angelita con ese carácter. Acá le estaban diciendo infumable. Janine, ¿quién más? Vos que sos peor que Angelita Torre. Yo no soy para mí que... Vos sos insoportable. No, te enojas por cualquier cosa. Yo también la estaba criticando. Bueno, ustedes dos que son de una seda. No, porque yo la he bancado mucho a Angelita. Faltás vos, Nancy, criticándola y ya está. No, para nada, yo la estaba bancando. ¿Vos la he bancado? No, pero esto se le da como... Hoy estoy con vos, Nancy. Me da como que hubo un pan, queso, pan, queso, pan, queso con Lali. Y siempre en el pan, queso, uno gana. Y me parece que después... Bueno, tienen la rivalidad de ser estrella nueva. Bueno, está enojada con eso. Sí, como en su momento también fue Violeta versus Lali. Que Lali esté allá arriba no le quita talento y mérito a Angelita. Bueno, pero al lado de Lali no tiene ni para empezar a hablar. Y bueno, pero a veces como yo le digo a ustedes, al lado de Madonna tampoco tiene que empezar a hablar. Ella es mucho más chica y también recién arranca. Lali tuvo un protagónico. Tiene 10 años más además. Y la música y todo lo que el planteo de ella es nada que ver. ¿Cuántos años tiene? 10 años más, Lali. ¿Cuántos años tiene Lali? 25 creo. Hace 16 años Lali la rompía, chico, por Dios. Pero además me parece que vos para llegar al lugar donde está Lali, Lali es simpática. ¿Pero quién le dijo que quiere ser Lali? ¿Quiere ser Lali? No quiere ser Lali, no quiere ser Lali. La compara. Y de hecho, porque todo el mundo la compara. Pero por algo ya está tan enojada con Lali. Pero no está enojada con Lali, mi amor. ¿Lo dijo ella? ¿Lo dijo ella? Lo que tiene que ver con esto es que son dos personalidades totalmente diferentes. Y me parece que lo que les enoja a ustedes es cuando una mujer, cuando una mujer tiene carácter y se forman desde un lugar absolutamente diferente. Su femineidad con respecto a esta cosa modosita de las mujeres. Pero yo creo que también es un poco generacional cómo ella contesta. Porque los chicos de 16, 17, 18 años contestan así. ¿Viste? No todos. No todos. Pero hay muchos. Pero pará. Tiene que ver en general. ¿Tu hijo te contesta así? A veces. A veces. A veces. A veces.